Hola muy buenas gente como están y en este video les voy a enseñar a conseguir más de mil almas y ustedes se preguntarán para qué necesitamos más de mil almas bueno dejame decirte que en el evento de Halloween tenemos diferentes tipos de recompensas para poder reclamar actualmente pero en este video nos centramos a juntar una cantidad de almas impresionante porque en lo que sería dentro de dos días menos un día y medio vamos a tener un camuflaje totalmente exclusivo para todas las armas del juego o sea vas a poder equiparte esto en todas las armas del juego y es este camuflaje que está viendo de fondo este camuflaje va a ser el que vas a poder desbloquear al juntar lo que sería una cantidad total de mil almas así que en este video nos vamos a centrar cómo vamos a poder hacer para desbloquear esto más rápido apenas salga lo que sería este evento vos lo vas a poder reclamar así que para que ustedes se pongan en materia vamos a hacer un simple cálculo rápido yo les aseguro que con este video van a estar juntando más o menos aproximadamente 16 almas cada 3 minutos aproximadamente cada 2 para los más rápidos y en un lapso de lo que sería más o menos media horita estarían juntando 160 almas y alrededor más o menos aproximadamente de un lapso de 4 horas y media estarían juntando lo que serían casi 1300 almas o sea que ustedes hagan sus cálculos esto es muy rápido es muy sencillo y lo tienen que aprovechar al máximo para poder reclamar este nuevo camuflaje que vamos a tener en un día y medio a vos, si a vos, a vos te estoy hablando vos sabés que sombrita regala todos los días la locura calorada en directo y vos no lo sabías brother podés desbloquear lo que sería esta locura calorada este hermoso proyecto con tan solo estrenar conmigo así que, ¿qué estás esperando brother? para darle un fuerte like activar la campanita para no perderte los directos que hago todos los días entregando la locura colorada entregándola a hacer más y entregando a mi hermana no, digo, esa parte no obviamos esa parte ¿seguimos con el video? bueno, y ahora sí vamos a ver cómo vamos a hacer para conseguir más de 1000 almas muy fácil y muy sencillo porque solamente nos quedan dos días y el camuflaje este obviamente no se desbloquea solo tenemos que farmear esa cantidad de almas para poder ganarnos este camuflaje así que lo primero que vamos a hacer es venirnos a lo que sería este modo este modo que está acá este modo de destacados vamos a hacerle un click acá y vamos a tener lo que sería un modo rotativo un modo rotativo entre lo que sería Warzone de noche modo zombies y tenemos lo que sería Bondel de noche de noche no Bondel de noche modo zombies así que bueno nos metemos acá lo que primero nos toca es almas ra así que almas ra nos va a tocar almas ra es lo que vamos a jugar bueno, yo acá les voy a empezar a contar y relatar todo lo que tenemos que hacer lo primero que vamos a obviamente va a aparecer es el personaje con nuestra arma y demás y va a aparecer un zombie ahí todo malote y nosotros le vamos a calzar un tiro como se debe y para el piso bueno, lo primero que tenemos que saber es que lo que tenemos que hacer es caer en una zona en específica esta zona en específica se la estoy marcando en el mapa para que después no me digan sombrita no se sabe dónde es esta zona bueno, ahora brother no me tenés excusa porque te la estoy marcando acá es, mira justamente en esa posición que está ahí justamente en esa posición ahí es así que no tenés excusa mira, te lo marco de nuevo justamente en esta posición ves que tenés ahí el puentecito bueno, justamente acá ahí justamente ahí en esa posición ahí en esa posición ahí donde te marqué ahí es ahí es la posición a donde tenemos que ir y tenemos que dirigirnos a esa zona bueno, lo primero que vamos a hacer es caer con toda la gente en lo que sería la última zona y nosotros vamos a activar el paracadía y nos vamos a ir con toda con toda con toda fuerte 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 a lo que sería el piso y para qué va a ser esto para matarnos para qué va a ser bueno, nos matamos y venimos en lo que sería modo zombie ahora todo modo zombie y nos vamos a ir contra el gas y ahora el gas no nos hace nada porque somos zombies o sea que sería muy chistoso que el gas no mate siendo zombie pero bueno venimos a lo que sería esta zona y ya con nuestros superpoderes nuestro super salto llegar a esta zona va a ser súper rápido y súper sencillo así que tenemos que ir a la zona donde marcamos y como están viendo le arre por muy poquito y es en este túnel que está acá acá vamos a ir activando las cajas estas si estas cajas las llegan a ver de color blanquito o por el estilo la abren igual porque están medias bugeadas las cajas estas así que bueno vamos abriendo las cajas estas y como van viendo las cajas ahí me pasé un poquito pero bueno las cajas estas tienen lo que señalan las almas y como están viendo antes en mi otro video les traje este mismo modo pero ya vivos o sea no éramos zombies y podíamos hacer esto pero bueno ahora somos zombies y podemos hacer esto y ahora nadie te va a matar así que no tenés excusa brother no tenés excusa ahora todo el mundo puede hacer esto fácil y sencillo nadie te va a venir a joder porque ahora sos un zombie y podés venir a lo que señalan la zona del gas tranquilo y en paz a juntar todas tus almas a juntar todas las almas que vas a ver y vas a ver por acá por esta zona vas juntando bueno no sé cómo sacar lo que serían los sustos como tal así que si alguien sabe me lo dejan en los comentarios porque la verdad que no puedo desactivarlo así que bueno empezamos a agarrar todas las almas que vamos viendo todas las cajas las vamos abriendo ya les dije si la caja le sale media blanquita no importa ustedes se dirigen a lo que serían agarrar cajas lo más rápido que puedan vamos a ir agarrando las cajas y a medida que vayamos agarrando las cajas vamos a ir obteniendo más almas como están viendo ahora tenemos una capacidad máxima de 16 almas por partida pero vos quedate tranquilo brother porque esto se hace muy fácil y muy sencillo y también te voy a enseñar en el otro modo como vas a poder farmear también a velocidad rápida para que no estés tardando tanto por cada partida así que cuando ya terminamos directamente nos salimos de la partida de esta forma y directamente ahora lo que vamos a hacer es meternos de nuevo al modo este rotativo pero ahora nos va a tocar otro mapa ahora nos va a tocar lo que sería bundle de noche modo zombie así que una vez que estamos acá vamos a venir a lo que sería esta zona que está acá como están viendo en esta zona vamos a caer si ustedes obviamente la zona no les cierra bien y les cierra como o sea como persona como tal o sea no pueden convertirse en zombie van como persona y lootean como persona pueden aprovechar este modo zombie para ir a entrar al gas y lootear tranquilo en esas zonas donde ustedes no pueden llegar con el gas bueno el modo zombie te favorece en ese sentido cuando estamos en bundle lo que vamos a hacer es dirigirnos a esa zona que les acabo de marcar recién justamente a esta zona que se encuentra justamente en este lado de acá y nos vamos a dirigir con nuestro super salto vamos a llegar mucho más rápido y vamos a dirigirnos a esa casa esa casa ¿por qué elijo esa? bueno vos podés lootear donde vos quieras yo quiero ir a esta zona porque en esta zona hay bastantes cajas o sea hay bastantes cajas por todos lados en cada casita de esta tenés caja de fuera tenés cajas y en todos lados hay cajas o sea generalmente está lleno de cajas pero en esta partida parece ser que o sea no había muchas cajas para lootear pero si siempre está lleno de cajas por todos lados así que estoy siendo bien sincero con ustedes y como ven las cajas ahora son blancas en vez de ser rojas abrenlas igual porque tienen almas así que abren igual si ven las cajas que están blancas no están rojas las abren igual así que una vez que ustedes vayan looteando van a ir consiguiendo más almas y simplemente con el poder que tenemos esto del super salto esto se nos puede hacer mucho más fácil mucho más sencillo juntar las armas literalmente cuando estás en modo zombies es muy rápido y muy sencillo porque saltar alto todo lo que tiene que ver con el tema de que si no te morís si estás en el gas lo haces mucho más tranquilo así que no hay excusa no hay excusa porque vas a poder conseguir las almas super rápido y como ya te dije una vez que juntás las 16 almas te salís de la partida y ya estaría y ahora simplemente lo que hacemos obviamente cuando nos quedamos sin cajas nos vamos a otra zona que está acá nos vamos a esta zona que está acá y nos vamos a otra zona por otro lado y nos vamos nos vamos viendo a ver qué caja podemos ir looteando qué lugar podemos ir encontrando con cajas y simplemente haciendo eso ya teníamos consiguiendo lo que serían las 16 almas así de rápido o sea no no hay mucha ciencia con este tema porque en sí bundle podés ir entre las casas y demás pero yo te recomiendo esta zona porque esta zona es una zona donde hay muchas casitas están todas juntas y generalmente es una zona que está plagada de cajas por todos lados por eso elijo esta zona que está acá ustedes pueden conseguir lo que ustedes pueden ir de casa en casa juntando lo que serían las cajas como tal pero bueno o sea cada uno va viendo cómo lo puede hacer cada uno va descubriendo la forma más rápida yo te estoy trayendo para mí cuál es la mejor forma o sea la forma más rápida y cuál es la forma que más me renta a mí yo en este sentido me quedé sin cajas ahí así que directamente lo que hago es salir a buscar cajas por otros lados y bueno vas encontrando generalmente arriba de los edificios arriba de los edificios hay más cajas o sea en todos los edificios suele haber bastantes cajas y simplemente sería vigilar o sea revisar lo que hicieron estas zonas y vas a encontrar más cajas por todos lados pero está bastante fácil gente no es nada difícil ya con el modo este salto de zombie te ayuda un montón el salto este de zombie te ayuda mucho y vas a poder hacer esto una vez que juntas las cajas ya estaría ya tendrías las 16 almas y simplemente con hacer eso mira no tomó ni 2 minutos 2 minutos y medio como mucho 3 minutos como mucho y juntamos lo que serían 16 almas así de rápido y ya tengo yo como 1000 almas y para hacer cálculos rápidos o sea para que ustedes sepan más o menos cuántas almas se junta esto esto se junta en 4 horitas se juntan estas 1000 almas así que van a poder desbloquear lo que sea este camuflaje dentro de 2 días lo van a poder tener así de fácil y así de sencillo así que bueno gente esto sería todo recuerden suscribirse activar la campanita y nos vemos en un próximo video hasta luego chau chau